¿Qué tal público de MBM Noticias? Soy Palmira Ruiz y en esta ocasión me encuentro con Esmeralda Alberto. Ella me va a platicar un poco sobre los Reyes Llegan con Imagina, este proyecto al cual tú te unes. Sí, mira, hola, buen día. Yo vengo de la empresa Balancín Ceremonial. Este proyecto es un proyecto muy humano. Estamos tratando, tanto todos los patrocinadores como nosotros, como empresa también, a apoyar a los niños que más necesitan, que necesitan más que nada una sonrisa ese día. Ya sea por enfermedad o por carencia económica. Entonces nos hemos unido, un grupo de empresarios de la ciudad, para apoyar esta noble causa, cuáles fuimos invitados y estamos participando con mucho gusto. Así es. Este día, domingo 16 de diciembre, va a haber un evento aquí en Pabellón Violetas, en el cual vamos a tratar de reunir la mayor parte de los juguetes. Invita al público para que se dé cita en este lugar. Sí, mira, este domingo, como dices tú, vamos a estar en el pabellón, rifando muchos artículos, muchas cosas de todos los patrocinadores que estamos en este gran proyecto. De nuestra parte, de Balancín Ceremonial, estamos donando dos ropones, uno de niña y uno de niño, para que asistan, para que convivan, para que lleven sus juguetes, para que donen y también participen en las rifas que se llevarán a cabo ese día. Entonces, pues va a ser un evento muy bonito, sobre todo, como les digo, muy noble para apoyar a los que más nos necesitan en este momento. Muy bien. Las dinámicas para entrar a esta rifa solamente es llevar un juguete, o en tu caso, ir precisamente a tu negocio y poder también anotarse o algo por el estilo. No, la dinámica es igual para todos, donar juguetes. Sí se les recomienda que no lleven canicas, que no lleven pelotas y que no lleven cosas que lleven pilas, baterías. Porque pues a los niños del hospital, a los de menor recurso, pues es un poco imposible también comprar la batería después para los juguetes y pues ya son inservibles para ellos. Entonces, los invitamos más que nada a donar juguetes, bueno, no de buena calidad, pero bonitos, agradables, para que los niños tengan un poquito de felicidad ese día, que es lo importante. Hoy en día, pues ya como ya lo mencionaba antes, pues muchos niños ya buscan la tecnología, pero es importante de echar un vistazo atrás los juguetes que nosotros teníamos un poco más educativos, poder desarrollar otras habilidades de la memoria y la creatividad. ¿Qué les recomiendas a todos aquellos que nos están viendo que lleven este día de un juguete un poco más significativo? Mira, ahorita hay muchos juegos de mesa, divertidos. Hay juegos dinámicos en las tiendas, hay juegos, no sé, como dices tú, educativos para los niños y para que su mente, pues imaginen, ¿no? Sí, como dices tú, ahora los jóvenes o los niños están muy aunados a estar con la tecnología, pero pues vamos a entender que a estos niños que estamos ayudando en especial, pues no tienen el acceso, ¿no? Ya sea porque estén en un hospital o pues sean niños de bajos recursos, ¿no? No tienen el acceso, pero hay juguetes muy bonitos, dinámicos, educativos, que pueden ayudarlos y que créeme, les dura muchísimo tiempo más que pues algo tecnológico, ¿no? Perfecto. ¿Dónde podemos seguir tus redes sociales también para que todo el público esté muy al pendiente de lo que tú estás haciendo? Sí, mira, nosotros nos encuentran en Facebook, en Instagram, como Balancín Ceremonial. Tenemos dos sucursales, una aquí en la calle Naranjos, 1101 de la Colonia Reforma y otra en Plaza del Valle. Muy bien, entonces ahí pueden también dejar sus juguetes. Claro que sí, ahí también pueden pasar y las muchachas con mucho gusto se los recibirán. Muy bien, perfecto. Pues también llegar a esta convivencia el día 16 con grandes sorpresas, grandes rifas y creo que más que nada que es esta convivencia que se busca en estos meses, ¿no? Una convivencia familiar. Así es, una convivencia familiar, una gotita de amor para cada uno de nosotros, ¿no? Y el ejemplo que le damos a los más pequeños. Sí, hay que llevar a nuestros hijos para ir fomentándoles también la participación y siempre la ayuda al prójimo también, ¿no? Muy bien, gracias Esmeralda. Pues despídete del público e invita de nueva cuenta que vayan. Les agradezco mucho público y los esperamos este 16 en el pabellón con muchas rifas, muchas sorpresas y sobre todo con muchas ganas de ayudar. Ahí tenemos la invitación de Esmeralda. Así es que usted también conviértase en un superhéroe, en un rey mago para estos niños este 16 de diciembre en Pabellón Violetas. Gracias. 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 Gracias.